A través de las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio Eleva este corrido que se llama La humadera va a empezar Márquale compa Edgar, dice Con los ojos tombaditos, ando bien relajadito Por amota pegajosa, la que me gusta rolar Ya se vino viernesito, que andamos estrapaditos Viejo saqué la plomita, los pulmones piden guac La plomita voy sacando, otro chorro voy rolando Siento que vuelo en el aire, en mi jefe articular Con el ojo rojo y risa, la comacherie va a prisa Los cristales bien oscuros al rober vieron llegar Los clientes van aumentando, y otro chorro voy rolando Vendo cora, goma negra, pa' lo que gusten comprar Las chips siguen circulando, el chiquilla va llegando Nos vemos allá en el río, la humadera va a empezar La humadera va a empezar La humadera va a empezar